Cintia Rodríguez reaparece tras la filtración de la cara de León. A una semana de que se filtró en toda red la foto de su pequeño León, Cintia ha reaparecido a través de redes con un importante mensaje acerca de la maternidad, sino que a través de stories de Instagram, la también cantante señaló que es necesario que se reconozca a la crianza como un éxito, pues la labor de las mujeres también se debe resaltar. Ya se bañó al bebé, ya cenó y ya se durmió. Así también se siente el éxito. En una serie de historias, Cintia cuestionó las críticas que hay acerca de la maternidad. Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá. Y no lo digo solo por los mensajes que me escriben a mí en general. Destacando que no se puede comparar un proceso con otro, ya que hay mujeres que tienen la posibilidad de quedar sin casa con sus hijos, mientras que otras tienen que salir a trabajar. En ese sentido, Cintia hizo énfasis en que cada mujer tiene diferentes circunstancias, por lo que su proceso es muy diferente el uno con el otro. Sino que a punto que cumpla dos meses su bebé, Cintia, resaltó que ha bebido una maternidad buena gracias a su red de apoyo, sobre todo durante el postparto. Sin embargo, muchos fanáticos esperaban que en medio de sus palabras el tema de la filtración saliera a colación. Sin embargo, tal parece que siguiendo sus propias palabras con el mensaje que dejó a la primera persona que filtró la foto, donde le pidió que no se volviera viral, la expresentadora de televisión directamente no se refirió del tema, al menos no de manera directa, para evitar que una vez más se volviera viral. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.